Hablemos de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿Cómo está Colombia? ¿Qué puede hacer la ciudadanía? ¿Cómo podemos integrarnos para hablar de sostenibilidad? De estos temas estuvimos conversando con María Eugenia Renaudo, del Instituto Humboldt. El Instituto Humboldt es el Instituto Nacional de Biodiversidad. Nosotros, dentro de nuestra misión, generamos conocimiento científico en biodiversidad para promover la toma de decisiones en esta materia. El Instituto Humboldt tiene 24 años ejerciendo su función en Colombia. Hemos tenido diferentes tipos de proyectos, tanto a nivel nacional como a nivel regional y local. Nosotros estamos vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Digamos que le respondemos de acuerdo a ciertas solicitudes que nos hace el Ministerio, le respondemos de acuerdo a los proyectos que vamos generando, de acuerdo al conocimiento que vamos desarrollando. Uno de los avances más importantes que ha tenido el Instituto, y en particular me parece uno de los más relevantes, es que nosotros apoyamos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el 2012, a la planificación de la política nacional de biodiversidad y servicios ecosistémicos en Colombia, lo cual para nosotros fue un éxito porque ya hay un instrumento nacional concentrado para determinar acciones concretas para la conservación y manejo y uso sostenible de la biodiversidad en Colombia. Actualmente estamos haciendo un trabajo similar con la política nacional de cambio climático. La política nacional de cambio climático tiene una línea estratégica llamada Manejo y Uso Sostenible de Ecosistemas y Biodiversidad en Colombia y nosotros estamos apoyando al trabajo del plan de acción de esta línea de biodiversidad para seguir mejorando en la toma de decisiones y a nivel político, sobre todo en Colombia. Colombia en materia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha venido generando grandes avances. De hecho este año a mitad del 2017 se va a realizar el Congreso Mundial de Economía Verde promoviendo precisamente esta incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la cotidianidad colombiana, tanto a nivel empresarial como a nivel institucional, a nivel académico. Si nos ponemos a revisar un poco los Objetivos de Desarrollo Sostenible son objetivos bastante integrales, son objetivos a corto, mediano y largo plazo dependiendo de las metas asociadas a cada objetivo y en materia de, por ejemplo, biodiversidad, cambio climático, consumo responsable, hay elementos muy exactos y prioritarios para la consolidación de esta sostenibilidad en el tiempo en Colombia. Colombia está generando avances no solamente desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sino también a través del Departamento Nacional de Planeación, que es la entidad que rige toda esa parte económica del país y da criterios de sostenibilidad a nivel económico y político en el país. Entonces, pues digamos que el Instituto Jumbo le está apoyando en materia de biodiversidad a esa, digamos, consolidación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y todo lo que le compete, así sea consumo responsable, cambio climático, ciudades resilientes, etc. Eso es un reto porque, digamos, que sería cambiar el chip, la mentalidad de cada uno de nosotros. Digamos, todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden ser cumplidos por todos los ciudadanos y todas las entidades y de hecho debería ser una prioridad nacional. Pero, digamos, ya implementar los cambios y las transformaciones en el territorio, eso pienso que se va a ver a largo plazo, mediano o largo plazo. Digamos que los ciudadanos van a ser más conscientes cuando el Gobierno Nacional también promueva estos cambios y estas transformaciones en el territorio, lo cual ese va a ser realmente el motivo integrador y transformador de este espacio. Las empresas, digamos, el éxito de una empresa se basa en ser sustentable y eso lo hemos visto con ciertos casos de marcas, tanto grandes como pequeñas, a nivel nacional e internacional, de hecho, la empresa tiene que ver el desempeño ambiental y la sustentabilidad como parte del rendimiento de la empresa. Entonces, cuando tú como empresa empiezas a incentivar ciertos cambios en el uso, digamos, por ejemplo, recursos como agua sobre todo, dentro de tu proceso de análisis y todo, dentro de tu proceso de industria como tal, pues vas a ver ciertas mejoras en el tiempo y eso de hecho es a corto, mediano y largo plazo. Pero ya tú en corto plazo vas a empezar a ver ciertos cambios y transformaciones que te van a permitir a ti generar incluso beneficios para tu empresa. Digamos que es parte del compromiso empresarial. Esto también se evidencia mucho en la responsabilidad social empresarial de la empresa. Esto es más a nivel voluntario, que la empresa, pues digamos, conscientemente quiere generar cambios en el territorio, incorporar también a las comunidades que están aledañas o que hacen parte de esas empresas a ser parte, digamos, del cambio y de la transformación. Entonces, digamos que es un proceso de parte y parte. Por una parte es un compromiso nacional, pero por otra parte también es voluntario de la empresa. Entonces, digamos que todos podemos ser transformadores de procesos que actualmente se están volviendo teoríticos, algunos ingobernables y otros irreversibles. El compromiso está en cada uno de nosotros, digamos, desarrollar este tipo de soluciones. Desde la casa podemos hacer muchísimas cosas, tanto apagar la luz cuando no estamos usándola, estar pendiente de que no sea, digamos, la llave de agua botando agua o esté abierta innecesariamente. Digamos que ciertas cosas, reciclaje, apoyarnos mucho en las entidades locales y departamentales para, digamos, la consolidación de este tipo de tareas ambientales. La educación es esencial para los niños, que ellos entiendan que, digamos, el territorio sea parte de ellos y que todo lo que nos rodea es importante, lo necesitamos y forma parte también de esa generación de bienestar humano del cual, digamos, tenemos a través de la biodiversidad, de lo que nos rodea y del entorno como tal.